Buenas chicos, estamos en otro martes de DBS aquí en Júpiter Madrid Norte, hola Juan G.T. Pues buenos días. Bueno, ¿qué nos vas a jugar hoy? Hoy voy a jugar a Náunce, que la verdad es que es un mazo súper divertido, lo he probado ya en unas cuantas partidas y tiene lo que le gusta a cualquier jugador de este tipo, que roba como una loca. Así que, nada. Yo jugaré Janemba 1000 con el Promo. Así que, a ver si... Bueno, el Janemba Promo, ya lo veis aquí, ahora sí. Eso es. Que cada vez que ataca, dropea dos caretas del deck del adversario, ¿vale? Así que, está bastante bien. Y el normal también. Es bastante guay. Anda, que te ha ido a... Para que yo el Robito me dejes, ¿eh? Pero yo no sabía que iba con la Náunce. Yo te dije que iba con Janemba desde el domingo. Es que ahí le tienes, ¿eh? Bueno, no, desde el sábado, que te lo dije. Así que nada, a ver qué nos sale. Antes te gano, ya está. Sí. A ver qué nos sale y... Mucha suerte, Juanjete. Vamos a intentar... Voy a intentar no quitar el audio, ¿vale? Vamos a explicar un poco las jugadas. Por lo menos de la primera partida y la segunda ya a ponerla un poco más rápida. Estáis grabando. ¿Quieres salir? Pues... No, no, quería preguntarle una cosa. No, yo no soy muy de... Está aquí Raúl. Un saludo a ti, Raúl. Buenas, chicos. No sé si me habilitaba, pero... Buenos días. Ay, madre mía. Pues nada, muchísima suerte, Juanjo. Y a ver si nos vamos a empate otra vez. ¿Eh? Yo empate siempre. Nueve. Para mí. Ahí. Vale, perfecto. Ya tenemos los límites. Así que... Vamos con ello. Esto me gusta, esto no me gusta, esto tampoco. Este me gusta. Vale. Estos dos. Estos tres. Vale. Perfecto. Lo quito tres. Vale, me voy a dejar entero. Porque lo primero es que coges mano, ¿vale? Y después ya eliges cuántas te quedas. Haces un mulligan, que es poner otra vez todas las cartas en el deck. Y volver a barajar y que te corte el adversario. Tú puedes ir poniendo las vidas, porque después de quedarte con la mano, tienes que poner las vidas, que son ocho, ¿vale? Esto es un poco para principiantes, lo voy a poner por aquí para que se vea. Una, dos. Dos y tres. Vale, perfecto. Oye, me ha salido bastante decente la mano. Vale. Las ocho vidas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Vale. Pues voy yo. Vale, todo empezado. Perfecto. Aquí se ve, sí, se ve perfecto. Aquí ponemos energía, siempre boca abajo, ¿vale? Así que, una pestaña que se ha caído por aquí. Vamos a editarla. Me pongo esa abajo y lo que hago es jugarme un Shade Demon, Rocking Out, ¿vale? Lo que hace es que cuando lo juegas, o eliges una de la parte de abajo o siete de la parte de arriba y coges un Yanenba, ¿vale? Es porque con la mecánica de Yanenba, muchos Yanenba van a la parte de abajo del mazo. Y en un, para que esta carta también sirva en turnos avanzados, ¿vale? Y te hace coger justo la de abajo. Si es un Yanenba, te la quemas. Muchas veces la conoces, ¿vale? Claro. Con este mazo conoces la parte de abajo, en turnos avanzados, ¿vale? Tienes siete cartas, miras la mano y eliges un Yanenba. Que justo llevo 24.000 Yanenbas y no me ha tocado ni uno. Al palo. Al palo, me cago en la leche, el Rocking Out, ya no he servido de nada. ¿Y la última era un Yanenba? No. Qué pena. Pero no tenéis un mil, por un manado un mil. Qué comba y todo. Sí, sí. Es estupendo. Esta carta es brutal. Pero brutal. Cortevene a usted, por favor. Vale. Aquí lo tenemos, pues, su turno. Su turno. Mi turno. Su turno. Pues... Uf, qué frío. El Nimbus. Me castiga. Me castiga, que sin miedo. Vale. ¿Qué haces cuando castiga? Nada. Nada, ¿no? No. No, especialmente robas cuando juegas un WorldTunament, pero... Una vez por turno. Pero... Pero no hace nada al atacar. En el Rocking sí. No hace nada al atacar. Pues... Yo no niego. No combo. La combo. ¿Vale? Ahora sí, robo por un Unser. Sí, por el turno. Y... Mi base primera. Y se queda un WorldTunament en la mano, ¿vale? Eso es lo que hace el announcer Evercurious. Que es una... Hay una muy igual que es... Anuncer Play... Play to Play o... O Play... Play to Play Pro o algo así. Sí. Que lo que hace es... Es un counter y si no, roba dos cartas. Sí. Cuando lo juegas. En tu turno roba dos y era el turno del otro no roba, pero hace counter. Claro. Por uno. Que tampoco está mal. Y son casi lo mismo. La cosa es que el otro con el blanco de abajo. Sí, la verdad es que a veces tienes que mirarlo bien. Sí. Eso te quiere decir que yo llevo... Un año y medio jugando las cartas y él lleva toda la vida, ¿eh? Él lleva toda la vida. Ya estamos llorando. ¿Qué te pasa a jugar esto? Yo no sé bien y no quiero las cartas. Ay. Ahí lo tenemos, ha elegido un test of strikes de Son Goku, ¿vale? Que cuando baja... Este es amigo de... De U.P. Sí. Y baja gratis U.P. Y es un goble strike con... Y el otro critical, ganan 5.000 y 5.000, se lo ponen... Al revés de este. Cuanto juega este, pero cuando juega este, baja U.P. No es... Claro, claro, claro. Yo me he quedado esto y... Juegas. Vale, perfecto. Enderezamos la energía siempre. Robamos y elegimos qué energía ponemos. ¿Vale? Voy a poner... Un Super Saiyan Goten. De energía. ¿Vale? Vale. Vale. Lo que voy a jugar es un Evolve de Childish Heloria Nemba. Que por dos evoluciona de un Sec Demon. De este, ¿vale? Tiene Barrier. Y cuando usas el Activate Main, después os lo cuento, ¿vale? ¿Vale? Bueno, ya tienes que apagar a Zoom y no te queda energía, ¿eh? Sí. Básicamente. Pero bueno. Ya lo tengo evolucionado. Así que lo que haría es atacar con este al líder. Y cuando esta carta ataca, robo una carta y pongo dos cartas del top de su deck en su drop área, ¿vale? Tomaría carta. Vale. Se me ha ido el primo. Sí. En su primo ya está la mierda. Vale. Y nada, le tocaría a él. Eso todo. Pero... Ay, pues, ¿qué? ¿De dónde va? ¿De dónde va? Eh, no, si de hecho no has terminado ni tu cono, claro. Yo no... No, ni ego. Ni flip-flop. Yo no pongo. Ni nada. Perfecto. Y ahora sí, vale. Ahora sí, vale. Que no hemos terminado el ataque. Claro, claro. Vale, todo se endereza cuando llega tu próximo turno y va a muerte. Y la mesa está todo guay, eh, con los legs. Está muy guay. Vale, que bajo. Que bajo. Tiene dudas. Tiene dudas, chicos. Vale. Contra este mazo es difícil. Uh, por dos. Vale, primero... ¿Se juega en tronso? Primero pega. Vale. Primero pega. Vale. Yo... Perfecto. Yo no niego. No. Yo no niego. No pongo. Vale. ¿Qué hacemos? Defendemos con un key barrage y te toca. O sea, sigue diciendo. O sea, sigue diciendo. O sea, sigue diciendo. Se baja un master shell. ¿Vale ahí? Uh, uh, como juego a un huerto no me enrobo. Perfecto. Y vas. Perfecto. Le dejamos todo y robamos. Y ahora elegimos lo primero, la energía. ¿Vale? Vale. Vale. Lo que hacemos es meternos un Relay to Vendor. ¿Vale? Sí. Un Relay to Vendor aquí. De tal, lo primero que hago es atacar. Te ataco. Otras dos al drop. ¿Bien? Bien, bien. Así que... Y yo robo por el ataque. ¿Y gas? No. Vale. Pues yo no compongo. Vale. Perfecto. Yo por una, hago el choose up one Yanemba. Car from your deck and selling to the world. O sea, lo que hago es buscar un Yanemba. Sí. En mi mazo. Sí. Y mandarlo al guard. ¿Vale? Y barajo mi deck. Y pongo esto al final en el fondo de mi baraja. Es decir, barajo y pongo esta justo en el fondo. Vale. ¿Vale? Y elijo un Yanemba de energía 4 de mi warp y lo juego. Vale. Es decir, yo me busco un Yanemba de energía 4. Que vaya al juego realmente. Claro. Claro. ¿Vale? 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 Que sería este. ¿Vale? El Demon Sword Yanemba. De 4. Energías. Con critical y deflect. Que no me pueden jugar ningún golpe de play. ¿Vale? ¿Vale? Barajo. 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 ¿Cortas? Esta iría aquí. Sí. Esta estaría en el guard. ¿Vale? Esta iría abajo. Esta iría abajo. Y esta se jugaría. Correcto. ¿Vale? Ahora. Lo que haría es. Atacarte. Al announcer. ¿Vale? Por el critical. ¿Vale? ¿Vale? Sí. ¿Vale? Yo. Voy a negar. ¿Vale? Lo puedo jugar con rojo porque. Porque. Son amarillos. Porque mi announcer. Puede. Las energías para jugar los World Tournament. No tienen color específico. Perfecto. ¿Vale? Y yo. Bueno. Cuando esto se entra. Robo cartas. ¿Una vez por turno? Sí. ¿Lo puede ser también en mi turno? Claro. Una vez por lo todo bien. Perfecto. Y ahora lo que hago es el active main. ¿Sí? ¿Vale? Que pongo esta carta en el final de mi deck. ¿Vale? Y elijo una oponente battle card y la mando al ward. Y pongo dos cartas del top de mi oponente en su drop. ¿Vale? Por tanto. Lo pongo aquí. Elijo una carta tuya. Esa no puede ser. Tiene barrio. Esto. Mierda. Vale. Pues. Me da igual. Es la misma mierda. Y esta se va al ward. ¿Vale? El ward lo va a tener ahí abajo. Dobladita. ¿Vale? Dime. Tiro dos al. Sí. Dos al drop. Venga. Venga. Eso es. Como me gusta, chavales. Vale. Perfecto. Eh. Y yo. Por una energía. Me bajo un cami. Vale. Tu turno. Mi turno. ¿Qué te está apareciendo Yarenba? Aún. La verdad es que no me había leído las cartas. Y mira que las tengo. Me colgué. Me he automáticamente conseguido bastante. Pero. Pero me mola lo de la. El de que yo mola porque son estos contra barajas de tipo. Sí. Contra Senron también tiene que ser doloroso porque roba mucho. O sea, ojito verlo que. Sí. Sí, pero tú imagínate. También le va dando cosas aquí al drop que la puede jugar con el Warp Peace y tal. O sea, ojito. Tú imagínate que se quita el motor de robo de las bolas. Tú imagínate por X o por B le has quitado bolas. Sí, pero al final le has quitado bolas pero pues roba otras cartas, no sé. Bueno, pierde un par de robos pero al final la mecánica la tiene ahí. La cosa es que yo casi prefiero que se las robe y le tiro más cartas. Y al final se queda sin deck. Bueno, entonces he robado. Pone energía. Pone energía. Uh, te has estado for strange. Sí, viendo que lo tiene amigo. Que está solo. Está solo en el mundo. Te voy a castigar. Vale. Yo no niego. Juego a Trunks. Sí. Como tengo a Trunks. Bajas a Segarachis. Sí. Vale. Atacas. Ataco. Vale. Es que estoy en una película bastante dolorosa. Eh, me atacas a Yarenba, ¿verdad? Bueno, lo pago ya no estoy. Vale. Pues yo no como. Yo tampoco. Vale. Me la choco. Vale, perfecto. Pega a mi amigo. Vale. Yo no niego. No. Vale. 15. Me la vas a apretar igual. Sí. Hombre, también pierdo este. Bueno, para apretarla, ¿eh? Bueno, para apretarla necesito este... ...pundirlo. Sí, me tienes que poner en el este. Sí. Para apretarla. Bueno, no. No compro. Es una cosa. No compro. Me la apreté. Eh, pues... Me la apretó, ¿vale? Bueno, y ahora si hago... Este... Eh... Elija esta... Lo hace el efecto de esta, creo. Sí. Lo tengo que poner en el botón del de esta. Vale. ¿Y yo? ¿Aquí o algo así? Está al drop, ¿vale? Al drop. Cabo, ablazo a un cabo. Vale. Y me quedo aquí a verte venir. Vale. Vale. Toca el turno. ¡Quítala! ¡Uf! No, aquí tengo. Vale. Vale. Me pongo un demon suor. ¿Vale? Uh-huh. Ahora... Lo que hago es... Vale. Esto no lo puedo jugar. Vale. 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 Mmm. Muy difícil, ¿eh? Vale. Por tres. Un sec demon. Eh... Vale. Por una Un Yanen va de mi deck Lo pongo en el ward Espera, espera, espera Espera, espera De momento nada No quieres hacer nada de momento Pero esto no va a ser la habilidad completa Elige hasta un Yanen Batal y placer una de este Elige hasta un Yanen, Batal, en el G4 Y bueno Hombre, pensaba que este Me parece que también me he quedado Pero esto que es Que crees que esto es Jauja Hombre, me he encantado de la vida Vale Vale Corta aquí Perfecto, vale Esta se va aquí Esta se va aquí Igual Y esta se pone, vale Ahora yo lo que hago es Agua hay que negar Dos energías Dos energías a tope ¿Vale? Y ataco ¿Esta ahora sigue siendo el mismo? ¿Me he quedado dos? Robo una Cuando esta carta te queda, robo una carta Plaza las dos del tal Luego voy a dejar ser atacada Un correo Sí Vale, que luego te vas negando ataques con Sí Nada mal No, no La verdad es que nada mal Venga, tirándome vegeta Es que siempre me he tirado de lo mismo Sí Pero bueno Hago esto Bueno ¿Miegas? Perdón No No Vale Hago esto Veinte no Espérate Y hago esto Vale Te meto esto Te meto esto Es un cava criatura de coste Tres o menos Vale Te meto ese Vale Te meto ese Y me estas haciendo Veinticinco Veinticinco, si Entra Perfecto Perfecto ¿Sabes lo que le falta a este? Critical Si fuera Critical Ah, claro Ah, claro Critical Te dequeo dos Te hago la colada Sí Ahora Trata como en esta Tiene Flake, Barrier Vale Vale Paunter Robocarta Vale Y ahora Uy, espera Perdón Se queda en el juego Y place this card On the button on the deck Y mata a Te rompo una battle card Que el Mano para arriba o mano para abajo O para abajo Que la hemos visto antes Es el play Play by play pro ¿Ves? Lo pongo debajo Y dropeas dos cartas Es una putada, eh Si, empieza a faltarme cartas ya Que no tengo manos No estoy matándote ¿Voy? Si Hay que tener unas cuantas cartas en mano Ni más ni menos Es de aguante esto Es la primera partida que juego yo con esto No... No sé cómo jugarlo bien Ni nada Por una Robo Y me lo hace primera Perfecto Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Pues va a ser o esta o esta Seguro Seguro Bueno, espero que A lo mejor va a ser... No... Esa o esa Y ya está... Y ya está... Sufre... Vamos... Uhhh... Ya va quedando poquito Ya... Ya se está viendo... Vale... Se baja esa por dos... Vale... Y me ataca... Bueno... Este realmente no ha atacado... No... Tiene mucho sentido de atacar con un 10.000... Que no... Si... Me he cago en esa... Yo... No niego... No... No como... Vale... ¿Igual? Si... Perfecto... Buenos días... Cuidado... 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 Vale... Digo... A ver si te va a ir... Bueno... Yo soy el otro... Al paso del brazo... Vale... Gracias... Venga... Hasta luego... Ahora... Esto me va sirviendo de poco... Vale... Tienes cuatro energías... Por tanto... Esta... Entra gratis... O bueno... Entra por uno... Perdón... Porque tiene cuatro energías... Cuando tiene energías... Este ya nemba... Que es el que da en el... En lo de expansión... Lo que hace es reducirse sus courses en tres... Tiene critical... Deflect... Y al final del turno... Pongo esa carta... En el botón... El botón deck... O sea... En la parte de abajo del... Del mazo... Y... Pongo dos cartas... Del... Top deck suyo... Al... 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 Al drop... Ahora... Al tamo meste... Lo niego... Eh... Lo niegas... Vale... Perfecto... Vale... Lo niegas... Vale... Ahora... Lo sacaría con esta... Un... Un play by pro... Un... Un comité... Rau... Vale... Perfecto... Vale... Es al final del turno... Vale... Vale... Yo por dos... Lo juego aún de Jirobe... Vale... Y... I... Y... Vale... Vale... E irías... Al final del turno... Esta lo que hace es ponerse la parte de abajo... Espera... Y esa es al drop... Y dos al drop... Perfecto... A parte de abajo del deck... Te toca... Bueno... Robo... ¿Puedes dar buen audio de Jirobe? Ok... Se baja energía, se está pensando qué hacer, por 3 se baja un strange, seguro, y se baja Elija estos dos battlecars del oponente, con 20.000 o menos, y lo pone en el botón Estos dos serán 5.000 a cada uno Tienen 20.000 ¿Hola? Sí, exacto ¿Hola? Voy a... ¿Hola? Ah, vale A Woken A Woken A Woken Bueno, por cierto, robó carta por haber jugado Por haber jugado Vale Ahora se va a Woken Ponen dos energías Un buen tipo El finish of splendor Ciudad de esplendor, sí, ese Esa es Ya sé Pues... Voy a atacar con... El 20 miniclítica Ojo, si le pedimos... Oye, ¿tú crees que puede llegar el jueves? Si lo tiene allí, sí Si lo tiene allí, sí Pues... Lo podríamos intentar conseguir Y si llamo y lo... Yo no niego Esta misma semana, el jueves, ya lo tendrías aquí Sí, me di tu número de teléfono Y te llamo ahora en un par de minutos Cuando lo consulte 6, 60 130 5, 7 30 30 críticas 9, 1 6, 0 Dime tu nombre, por favor Carlos Vale, pues Carlos, te llamo en un par de minutos, ¿vale? Nada aquí Muy rica la flauta Bueno... Lo que menos me viene bien Así que... La verdad es que sí Pego... Ahora sí roba En esta parte de... Cuando pega roba, ¿no? Sí Vale Perfecto Yo lo niego Eh... Pues... No como... Vale... Salva... Vale... Te pega mi amigo... Ya sé... Es el normal, ¿no? Es el 15 normal Vale... Yo... No niego ¿no? No, nada. Vale. ¿Puedes abrir? Vale. ¿Vas? ¿A ver qué más te quieres bajar? ¿Vale? Seguimos intentándolo. ¿Vas? Papi que para. Vale, yo lo niego. Propongo. Vale. Son 20 de ahora extraño. ¿Se contra el que hace? Lo que hace es ponerme dos energías en actuar el mod. Vale. Juego gratis. Vale. Dos 15. Perfecto. Vale, lo niego. No combo. Vale. Una carta. Pego. Yo tengo Androniego. 16. Vale. Vale. Buenos días, caballeros. Buenos días. Buenos días. Cuidado si no queréis salir. No niego. Bueno, primero robo. Y uno. Con mi esposita. Eh. Hoy no me ha abierto otra Lili. ¿No? ¿No lo veis? Bueno, dos. Llevo. Tengo las manos prendidas. Hoy no ha habido Liliana. 31. Hoy no ha habido nada. Ah, vale. No lo ha abierto. No lo ha abierto. No lo ha abierto. Todavía no. No lo ha abierto. Se pregunta. ¿Tenéis ya pool de... 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 31... 36. Vale. Lo puedes negar antes, claro. Descarta la carta azul. Claro, estaba pensando en... Claro, pero tiene un control al final del combo. Claro. Aún así, si... si tu plan pasaba por ese tema, te va... si te has gastado las cartas, te voy a seguir bajando. Te bajo... coger ahí lo que... Sí, no, no. Te he hecho 36 y tú estás en 35. Al palo. Ahora sí, ya te digo. Te... juego este... aunque lo hubieras parado. Robo dos... y te pego de 16. Bueno, ha estado bien. Oye. A mí me ha gustado. Te he dejado con las cartas, eh. Sí, sí. No, ya. He jugado a robar poco. Escúchame. Pero es que no me han salido los... ni... ni los 0-button, ni los with cohesion... ni el otro. Si... si todas tus cartas son counter. No ha querido salir. Pero bueno. Oye, no ha estado mal. Para un baraje pega muchísimo. Sí, sí. La verdad es que... La verdad. Ha me dio... y de hecho, yo es que no tenía pareja. Que me he robado tres Goku y no me he robado a Lu. Y me he robado... Del otro Goku también he visto tres. Y no he visto el Vegeta. El Vegeta me ha de... si los he hecho aquí creo que hay un vegetal 21 por lo menos y muy tan rosa tampoco tenía para no sé en lo bueno que por lo menos de que algo sabes